Pensar en darle un aumento salarial es seguir sumiendo al estado de la profunda crisis con la que se encuentra. Pero además un incremento va a dañar a muchos empresariados privados y el sustento hoy de la economía de Bolivia. Pero golpear ya al empresario privado para que se vea obligado a despedir ciudadanos, a bajar sueldo en el salario de los ciudadanos, creo que sería nefasto para la economía en este momento en el país. Ya la estamos pasando mal. Pretender escuchar las elecciones de la COP sin pensar en las consecuencias de este incremento sería darle una puñalada certera al corazón a la economía de nuestro país. Por lo tanto, le exigimos al gobierno que no acceda a estas peticiones de la COP porque seguramente dentro de las disputas internas que tiene el marco Evo Morales con tal de adoptar estos sectores dentro de sus disputas políticas son capaces de tomar una decisión irresponsable y aceptarle una puñalada al corazón a la economía de nuestro país. No está el país en condiciones. Lo que el gobierno debería hacer y conversar con la COP es de que todos le pongan el hombro a este país para salir de esta crisis profunda a la que estamos ingresando. En ese sentido, la COP creo que tiene que ponerle el hombro al país. Ha venido sirviendo durante más de 15 años de los recursos económicos del país y ya es suficiente. Ya se despilfarraron la plata del gas. Ahora no puede despilfarrarse la plata de los empresarios privados que vuelven a existir un incremento de esto. Lo único que va a traer es pobreza en este país porque los empresarios se van a ver obligados o a cerrar empresas o a reducir personal. Y no podemos permitir que estos responsables den los lineamientos económicos de lo que realmente necesita el país. Gracias. 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 Gracias.